Después de que la comunidad universitaria aprobó el nuevo estatuto universitario, el rector Salvador Hernández Vélez informó cuándo entrará en vigor y que sigue. Uno de los transitorios del estatuto universitario establece que entrará en vigor 30 días hábiles después de su calificación. ¿Quién lo califica? Lo calificó ya la Comisión de Honor y Justicia ese mismo día en la noche o al siguiente día por la mañana. Pero ese día en la noche ya revisó todas las actas y entonces da la calificación. Eso implica que tenemos un nuevo ordenamiento a partir del 9 de agosto de este año, es decir, iniciando el ciclo escolar. Después de ahí se desprende toda una serie de reglamentaciones que tienen que también adecuarse a esta nueva situación. Y sobre la posibilidad de adelgazar el Consejo Universitario, dijo que esa es la segunda parte de este proceso. Sí hay propuestas en ese sentido de los universitarios, pero quedamos que esa sería la segunda fase de las reformas que hay que hacer. Yo también creo que justamente el Consejo Universitario en este momento tiene 354 integrantes, porque son seis integrantes por cada escuela o facultad, tres estudiantes, tres profesores. Algo son de las cosas que en el Estatuto Universitario todavía vigente queda muy claro que son las cuestiones que hay que revisar porque son cuestiones de a fondo, que tienen que ver con la paridad de la máxima autoridad colegiada que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila. Y creo que sí sería importante revisar también que no sea tan grande. Otro planteamiento que se busca incorporar al Consejo Universitario es la equidad de género y otros grupos piden revisar la integración de los consejos directivos. Con la cámara de Gerardo López para el RSG, informó Eduardo Sarabia.